Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. Una nueva historia llega al canal. Una donde tendremos como protagonistas a Obito y Rin. En una realidad distinta donde él es Jocaje. Y ella aún vive. Pero sin más disfruten del video. Veamos. El primer deber en el día del Jocaje es. Terminar todo el papeleo. Debería ser fácil para Obito. Entonces tiene una reunión en. ¿Pero qué? ¿Qué tipo de Jocaje se va sin decirle a nadie dónde? Honestamente. No creo poder seguir siendo su asistente así. Lord Jocaje. Bienvenido a la florería Yamaenaka. Busca algo en especial. Yo. Bueno. Verás. Estoy buscando. Algunas flores. Para algo. No importa. Seguro de que puedo hallar algunas. Tal vez estas serían las ideales. ¿Acaso busca algo? Para Rin. Yo. Bueno. Pero tiene que ser un secreto. ¿Secreto? Escucha. Puedes elegir las que quieras. Y las necesitaré alrededor de las 5. ¿De acuerdo? Seguro. Elegiré las más bonitas para usted. Asunto resuelto. Ahora a conseguir el anillo. Ahí estás. Lo que es. 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 Gracias por ver el video.